¡Hola chicos y chicas! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y todos los días, por supuesto, chicos, ya sé, discúlpenme, no me peiné, no me dio tiempo. Anduve todo el día como loca, tuve clases de inglés, o sea, anduve de verdad haciendo un montón de cosas el día de hoy. Luego tuve que ir a la agencia a dejar mi carro, ya saben, para lo que siempre se hace que todo lo que se le tiene que hacer a un carro normalmente cada determinado tiempo, bueno, pues tuve que llevarlo. Entonces, hoy sí estuve súper, súper ocupada. Aquí en California ha estado lloviendo muchísimo. Ya llevamos tres días seguidos de llover, llover todo, todo el día. Entonces, de verdad que si uno se peina, se despeine inmediatamente. Y pues bueno, ahora sí chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Deniz, este es mi canal. No se les olvide suscribirse, dar manita arriba y activar su campanita para que les avise cuando subo otro video. Y ahora sí chicos, lo principal de este video chicos es que ustedes saben que en febrero normalmente es mi cumpleaños, el día 18 exactamente, pues ya empecé a recibir un montón de regalos que tengo que abrir, pero ya los quiero usar, pero todavía no los puedo usar porque primero quiero enseñárselos a ustedes. Los tengo todavía en cajas, todavía los tengo guardaditos y todo eso. En general son regalos que me ha dado mi familia, mi mamá, mis primas, mi marido, o sea, así como que mi familia, nada más mi familia para no entrar en detalles que me regaló quién. Pero la verdad chicos, estoy súper, súper, súper emocionada. Les van, te juro, a mí me encantaron los regalos. Estoy feliz y además viene mi fiesta, la voy a festejar el día 17 de febrero, es sábado, aquí en mi casa. Entonces voy a hacer un estilo fiesta de TikTok, algo así todo decorado así más o menos. Yo les voy a estar grabando absolutamente todo porque este video no lo voy a poder subir hoy, toda falta una semana más, entonces ya que tenga yo todo y haya yo grabado todo lo que es la organización y los regalos y todo eso, voy a subir este video. Espero que les guste chicos y no se olviden de mí, por favor, suscríbanse que es gratis, ya lo saben. Y ahora sí chicos, vamos a empezar a abrir regalos. Algunas cosas son ropa, entonces voy a tratar de probarme algunas cosas, no todo a lo mejor. Pero bueno chicos, ahora sí, bueno chicos, vamos a empezar con este paquetón. Miren, aquí está. Nada más no pongo aquí porque también hay mi domicilio. Pero bueno, este es el paquete que me mandaron de regalo, estoy feliz. Todo esto es de mi familia, o sea, nada más es de mi familia. Nada es regalo de otras compañías ni nada de eso, sino de mi familia. Pues bueno, esto como ya lo ven es de Jeffree Star, entonces vamos a ver. Está increíble, les digo, todo lo tenía yo empaquetado, absolutamente guardado. O sea, te juro que hay cosas que ni siquiera he sacado. Pero bueno, miren, así viene esto, la promocional, me imagino que es una promocional. Y todo eso, y acá se empieza a abrir, vean, así viene, todo lleno de papel. Y miren, ahí les va. Este primero es un top, chicos. ¡Ah, me encanta! Miren, este es un top, aquí está, de Jeffree Star, miren, aquí está, Jeffree Star size mediano. Aquí es, acá sí se ve, sí se ve. Ah, aquí está, acá se ve, el mediano. Aquí está, y aquí está, chicos. Vean lo bonito, ahí está cajota. Vean lo bonito que está. Y saben qué, lo que me gusta mucho, lo que me gusta mucho, acá dice algo como, be yourself, así dice. Entonces, la tela está súper, súper suave, como tipo algodón, pero súper suavecita. O sea, la verdad está bien rica la tela, son de esos que ajustan bien, pero no quedan muy, esa tela que pica o algo así, o que es incómoda o sudas y todo eso, no. Esta está súper, súper rica, y miren lo bonito, lo bonito que es. Bueno, ahí está el primer. Vamos a poner todo el dedo, miren. Es mucho, mucho papel. Lo vamos a poner ahorita en el rango. Bueno, aquí está el S de la orden. Y ok, vamos a ponerlo aquí en el piso. Este es un, me imagino, no sé, ni siquiera lo he abierto. Pues bueno, son los tonos que más o menos me gustan. Si se dan cuenta, uso mucho rosado y ese tipo de cosas. Pues bueno, ay, no lo puedo ver. Es un super, supreme gloss. Miren, aquí está. ¿Ven qué bonito el tono? Me gustan. De verdad que yo amo los colores rosados. Pues bueno, esto también viene en mi caja de regalo, con mi top. Vienen dos cajas más. Miren, este es otro que viene. Vean qué bonita viene. No sé cómo se abre. Acá dice que es una toalla para el cabello. De esas que se, que para salirte de bañar, que te la colocas en el cabello y todo eso. Miren lo bonita que está. Le digo, no, no había sacado. Vean qué bonita viene de Jeffree Star. Y miren, la verdad está bien, bien bonita. Ay, esta coja se como que se me va a caer. ¿Tienes mi segundo? Déjenme ponerla abajo. Ahorita seguimos sacando lo demás. Y miren, chicos, es una toalla totalmente de buen tamaño. O sea, está grande. Y se dan cuenta, la calidad está bien bonita. Y está súper, súper, súper rica. Es totalmente blanca. Me imagino que aquí es como, te volteas el cabello, te lo pones. Y acá es a donde se detiene. Miren. La verdad está bien bonita esta toalla, chicos. Estoy increíble. Estoy emocionada. Me gustó mucho la caja de esa cajonona. Ay, miren, chicos. Es un espejo de perrito de un pomeráñan. Vean qué bonito. Me encanta, está hermoso. Yo ya tengo un espejo de Jeffree Star. Aquí lo tengo, el rosado. Y este sería mi segundo espejo. Ay, está hermoso, chicos. Está bien bonito. Vamos a abrirlo. Les digo, no voy a ver. Vean qué bonito está. Se me cae, imagínense. Vean qué bonito está. Viene bien protegido. Y miren. Ay, está hermoso. Está bien bonito, chicos. La verdad está súper, súper bonito el coso. Eso es todo lo que venía en esta caja. Así, la vamos a dejar ahí. Y seguimos adelante. Vamos a ver. Ah, miren. Eso también me lo regalaron. Miren lo bonito que está. Pues acá se ve que son esponjas para maquillarse. Porque ustedes saben que la esponja que uno usa para maquillarse normalmente... Luego, luego se manchan horrible de maquillaje, ¿no? En toda esta zona. Pero, pues, lógico, hay veces que tienen, como dicen, tiempo de vida las esponjas. Entonces, es bueno ya cambiarla, tirarla que uno tiene. O sea, después de lavarla mil veces, porque ya la mía ya la he lavado mil veces, queda bonita. Y otra vez la vuelvo a ensuciar. Entonces, como que ya también tiene una vida, como dicen. Ya hay que tirarla. Hay que comprar otra nueva. Y miren lo bonito que está. Son de la marca Hershey's, de los chocolates. Pero miren estas. Estas sí parecen barras de chocolate. ¿Ya vieron? Miren lo bonito. Están hermosas. Me encantan. Bueno, estas no las quiero abrir todavía. Ya que las use. Porque están 100% selladas. Pero miren, esto también lo regalaros. Con otra caja. Acá está mi dirección. Esta es de Sara. Así me llegó la caja. No, 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 otra vez. Vamos a seguir abriendo cajas. A seguir abriendo cajas. Bueno, empezamos. Ok. Este es un pantalón. Miren qué bonito. Miren lo bonito que está. Me encantan este tipo de pantalones. Vean, aquí está. Es size mediano. Aquí está. Size mediano. Es de Sara. Lo que me gusta mucho es este estilo de pantalones, chicos. Porque se ven increíbles. Casi colores claros no tengo. Entonces, la verdad, este me cayó. Pero de perlas está increíble. Claro, es color perla casi casi. Me cayó, de verdad, súper bien. Porque casi no tengo colores claros. Y me gustó muchísimo el estilo, chicos. Vean las terminaciones de las bolsas. La verdad, me encantó este pantalón. Otra cosa. Miren. Esta sudadera. ¿Es sudadera? Chamarrita. Bueno, no sudadera. Es chamarrita. Es como chaquetita más o menos. Vean lo bonita que está. Vean lo bonito del tono. Se ve como aperlado, ¿no? Como que brilla un poquito la tela. Vean lo bonita, lo bonita que está la tela, chicos. Y tiene como colores así un poquito más. Como las terminaciones están muy, muy lindas. La verdad, igual es talla mediana. Miren, aquí está. Aquí está talla mediana. Viene amplia porque yo la siento que viene demasiado, demasiado amplia. Son de esas que dicen Oversight, ¿no? Pero la verdad está muy linda, chicos. Vean lo bonito del tono. O sea, que yo creo que miren, en mi tono de piel va muy, pero muy, bueno, espero que vaya muy, muy bien. Pero me encantó la tela. Y son de esas así como chaquetitas que no son gruesas, que son muy delgadas. Son delgadas así de primavera, algo así, o verano. Donde uno se quiere tapar porque ya en la noche está un poquito fresco. Pero esta está hermosa y yo creo que perfecta para ese tiempo. Porque que cubra, cubra, no creo que tanto. Por último, chicos, aquí está el otro. Miren, este es como un jumper, más o menos. Aquí está, son de esos que son de short, totalmente de short. Lo que me gusta mucho, miren, la tela está bien bonita. Son como esas telas formales de traje y todo eso. Son de ese tipo de telas. Vean lo bonito que es. Es de manga larga. Vean lo elegante que es. También es de Zara. Miren, también es talla mediana. Aquí está. Y está hermoso. O sea, hermoso, chicos, la verdad. Creo que este, o sea, me gustó mucho. Está bello, eh. Creo que este es el que voy a usar el día de mi cumpleaños. O sea, de verdad, me encanta mucho el estilo. Me gusta mucho, además de que es short. Se ve increíble. Se ve como elegante, como casual, jovial. O sea, la verdad, como que tiene un conjunto de todo. Oh, este lo amé. De verdad, y el color me encanta. O sea, es un gris Hotsford. Precioso, chicos. También es mediano. Y miren lo bonito que está. Y pues bueno, chicos. Ahora sí, continuamos con la siguiente. Antes de seguir con las cajas, que tomen que quedan dos cajas más. Me llegó también esta, que está bien, pero bien bonita. Miren, supuestamente es para yoga. Dice Logilates. Así se llama la marca. Aquí está. Vean lo bonito que está la etiqueta. Aquí está, miren, chicos. Ahí está. Esa es la marca de la bolsa. Miren, es una mochilita 100% como para todo. Porque pues uno puede llevársela a hacer ejercicio, a caminar. No sé, algún evento que necesite uno llevar cosas. Y no queremos saturar nuestra bolsa ni nada de eso. Entonces, la verdad, miren, chicos, lo bonita que está. Es un tono como palo de rosa, más o menos. Está bella. O sea, de verdad que me encantó mucho. Y me gusta la bolsa. Antes de seguir con las cajas. Miren, esta la amo. Como no se imaginan. O sea, me gustan las bolsas coach. Sí, me gustan mucho. Pero normalmente siempre salen del café con el café. Y cosas así como algunas decoraciones extras. Pero vean lo elegante que está esta bolsa, chicos. Es de la marca Coach. Aquí está. Marca Coach. Y les digo, miren lo bonito que está. O sea, es un café clásico. Las C's así, un poquito más oscuras. Como un cofre de chocolate, un poquito más. Ahí está la marca. Y lo que me encantó tanto aparte de esa bolsa, chicos, es lo rosado. Es como un qué. Como un vino, más o menos. Pero miren lo bonita y elegante que se ve, chicos. Tiene la correa. Que les digo que ni siquiera le he abierto. O sea, tiene la correa. La saqué de la caja que me llegó. Y hasta ahí fue todo. Porque ya tenía tanta cajonería ahí. O sea, de verdad que he inventado las cajitas. Pero miren, también la esta es totalmente rosa. Es por dentro. 100% ahí está el código de autenticidad. Normalmente lo ponen aquí. Miren, ahí está. Y acá está mi bolsa Coach. Que amé tanto, mucho. La amo porque son colores súper combinables. Y no son como muy serios. Como que el rosa, el rosa este, como que le da un toque más padre, más juvenil, más jovial y todo eso. Pues amé esa bolsa, chicos. No saben cómo amé esa bolsa. De verdad me encantó tanto. Pero bueno, ahora vamos a seguir con la cajita más pequeña. Que es esta. Ahí les va, miren. Así está la caja de Car Langerfell. Algo así se dice. Bueno, esta es una marca que vende ropa, vende bolsas, vende zapatos y vende de todo. Es una marca que supuestamente viene de París. Me encanta este monito con su gato y su perro y todo el relajo. Porque ya tengo una bolsa de esas que mamá me regaló hace un año. Entonces ahorita llegaron mis zapatos. Miren, aquí está el ticket. Por si los quería cambiar, por si no me quedaban. Miren, aquí están. Miren lo bellos que están estos tenis. Amo estos tenis. Vean, chicos. Están hermosos. Son talla 8. Porque aquí soy 8. Normalmente en México soy 5 aproximadamente. Miren lo bonitos que están, chicos. De verdad que están bellísimos estos tenis. Es lo que les digo, el muñequito este clásico. Vean, todos son como aplicaciones como de metal. Son totalmente de metal. Pero vean lo bonito que está. Este le pusieron un gato porque normalmente luego ponen perro y eso. Y luego gato. Pero miren lo bonito. Este es bordado, todo bordado. Pero vean lo bonito. Amo. Porque normalmente tengo tenis padres bonitos. Pero en negro son más de negro. No sé por qué siempre que aquí toda mi ropa es negra. Amo el negro. Pero de verdad que esto, esto me mató. Es tan bello. O sea, la verdad, chicos, están muy... Todavía estoy esperando otros regalos que me van a llegar. Que todavía no me han llegado. Que supuestamente ya me van a llegar en los próximos días. Pero bueno, chicos. Este me acaba de llegar hoy. O sea, de verdad que este, esta, ve. Está empaquetado. O sea, ni siquiera no he podido abrir ni del Durex ni nada de eso. Pero miren, aquí está el paquete. Me llegó hoy. Muy bueno, chicos. Aquí están. No, no es lo que... Otra cosa. Pensé que era lo otro que esperaba. Pero no. Esa es otra cosa que también llegó, chicos. Estas no las esperaba para nada. O sea, de verdad que no las esperaba para nada. Miren. Es por la marca UG. O sea, junto con colaboración de esto. Hicieron estas botas que no las esperaba. Miren lo bonitas que están, chicos. Oh, Dios mío. Esto está hermoso. Aquí está la marca que se llama Colaburra. Así se llama By UG. Porque UG fue el que las diseñó. Y la sacó esa marca. Pero vean lo bonitas que están. Están hermosas. Negras, como les digo, lo negro me mata. Miren lo bonitas que están. Esto no lo esperaba, chicos. Supuestamente me iba a llegar otro regalo que me habían dicho alguien. Especial que me iba a llegar hoy. Pero no llegó. Llegó este otro que se no lo esperaba. Pero bueno. Gracias. Están hermosas. Me encanta, me encanta lo negro. O sea, me fascina. De verdad que siento que la... Ahorita no es por otra cosa. Pero vean. Trae unas botas parecidas. Pero esas son otra marca. Igual en negras. Porque les digo que hace muchísimo, muchísimo frío. Y lo único que uno quiere es estar tapadito todo. Toda, absolutamente toda. Porque hace frío, chicos. Llegó y las abrí. Porque ya saben que las playeras, más que nada de este tipo de... O te van a ver la tela. De este tipo de tela. Se arrugan bien. O sea, vienen bien arrugadas, la verdad. Entonces, yo las puse en un gancho. Para que no se vieran tan, tan arrugadas. Pero miren, chicos. Esta es una... Esta es mega, mega transparente. O sea, es súper, súper mega transparente. Pero me gusta el color. Porque ve que en México normalmente llego a Veracruz. A Orizaba Veracruz. Y hace demasiado calor. Ya no aguanto el calor así como... Dios mío. O sea, de verdad que es un calor. Un bochorno. Pero tremendo, tremendo. Entonces, esta está hermosa. Para ponerme con un short. A estar así como casual. Está bonita por el cuello. El color no atrae el calor. Entonces, esto yo siento que como es muy... Miren, es muy transparente. Siento que me voy a sentir muy fresca. Que eso es lo importante. Gracias por mi regalo. Está hermoso. Lo amo. Otra de las balleras que me pidieron fue esta. Miren lo bonito, lo bonito que está. Está hermosa. O sea, también es... Toda es la marca de Banana Republic. En talla que está en L'Arche. Estas son L'Arche. Me gustan L'Arche porque me gusta que me queden más flojas. No me gusta más en estas telas. Me gusta que como que quede muy floja. No que quede muy apretada. Porque como que luego uno siente como que... Como que la cosa es que se sienta floja la tela, ¿no? Está bella. Está bien bonita la tela. Este es como un tono como... No sé. Un tono hueso más o menos. Es súper clarito. La tela está súper bonita. Vean estas cosas así de botoncito. Se ve increíble la blusa. Entonces, bueno, chicos. Esta es otra de las playeras. A ver, esta... Oh, Dios mío. Esta está hermosa. Es lo clásico. Lo negro. Ven que se ve súper, súper mega elegante. Ahorita me la voy a probar para que me la vean. Pero esto está hermoso, chicos. De verdad que me gustó mucho. Vean qué bonito. Es como satín. Si se dan cuenta, es satín. Vean lo elegante que se ve. También es Banana Republic. Está hermosa, chicas. Chicos, me encantó. De verdad. Esta manga larga. Todo. Y la verdad está muy, pero muy fresca. Que es también eso muy importante. Eso está increíble. Y otra más. Como la primera. ¿Se dan cuenta? Pero esta, si se dan cuenta, no se transparenta tanto como la clara. No sé por qué sea. Me imagino que es el color lo que ayuda mucho. Pero vean lo bonita que está. Esta no es satín, chicos. Esta es una tela un poquito más delgada. Pero le digo que miren. Está hermosa. Este detalle del cuello. Pero con eso que te lo puedes atar. O así dejarlo. La verdad se ve súper, súper bonita. Vean la tela tan bella que se ve. También es Banana Republic. Por ahorita voy a probarme unas cosas para que me las vean más o menos puestas. Para que vean cómo se ven. Y más adelante les digo. Voy a seguir grabando los otros regalos. Para que se junten todos. Y ya como que no hagan diferentes videos. Entonces, bueno, chicos. Miren, chicos. Esta es la playera que les decía. Que es como. De esa que ya sé que se mantenga así abierta. O se puede uno atar el lazo así. Pero normalmente a mí me gusta más usarla así. Es demasiado oversight. Lo que les digo. Siempre las pido grandes. Porque me gusta mucho ya sea usarlas adentro del pantalón. Bien metidas con un pantalón. Ya sea formal o mezclilla. Como ahorita traigo uno de mezclilla. Y se ve increíble. La verdad está súper bonita. Las mangas están increíbles. La tela es demasiado fresca. Ahorita hace frío. Pero bueno. La tela es demasiado fresca para andar en Veracruz. Sinceramente. Andar bien arreglada. Pero andar también casual. Y andar bien. Y andar fresca. Que es lo más importante. Pero la verdad. Vean, chicos. Está bien bonita la tela. Me gustó mucho. Está increíble. Súper, súper bonita. Y saben qué. Muy fresca. Que es lo que me encanta. Bueno. Voy a probar la otra negra. Que me encantó también. Está bella. Y ahorita ven. Y díganme. ¿Cómo se me ve, chicos? Como les decía. Esta es la otra negra. Que me encantó. Vean la calidad del satín. Está hermosa. No saben lo bonita. Y lo bonita. Y lo rico que se siente esta tela. Pero miren. Esta sí queda. Normalmente ya sea que uno se la quiera amarrar así. Y es como uno quiera. O ponérsela dentro de otro pantalón. Pero la verdad, chicos. Esta tela está riquísima. Y saben qué. Si se dan cuenta. Se ve muy bien. O sea. Se ve elegante. No importa con que uno se lo ponga. Con mezclilla. Suelta. Por dentro. Como uno quiera. Con un cinturón en medio. Con una falda. No importa. O sea. De verdad que esta tela se ve hermosa. Está súper rica. No pica. Es una tela súper suave. Súper deliciosa. Las mangas hasta acá igual. No, chicos. La verdad está súper recomendada esta tela. Me encantan mis regalos. Chicos. Esta es la chaquetita. La de Sara. Si se dan cuenta. Tiene unas terminaciones bien bonitas. Le digo. Queda amplia. Queda amplia. Pero la verdad pues normalmente las chaquetitas así quedan. Quedan suficientemente amplias. Oversize y todo eso. La verdad son muy cómodas. Por ejemplo. Ahorita que hace frío. Si yo me quiero poner un suéter por dentro. Y encima esta. Para que me vea un poquito más formalona. Pues queda perfecto. Porque no son de las que quedan apretadas. Que ya no se puede cerrar ni en nada. Porque se dan cuenta. Si viene amplia. Viene amplia. Pero la verdad está muy loca. Así es normalmente. Vean lo bonita que tiene estas. Vean. Estas aplicaciones. La verdad todo está bien bonito. Tiene terminaciones bien bonitas. Vean lo de aquí. El cierre está aquí adentro. Pero vean lo bonito que se ve esto. Uno se ve como les digo. Arregladas ya con esto. Se ve uno bien. Me encantó mucho chicos. Me gustó muchísimo esto. Me gustó demasiado. Entonces bueno chicos. Ya lo demás. No lo voy a probar después. Ya me estoy muriendo. Ya me estoy muriendo de calor. Por estar cambiándome como siempre. Pero bueno. Ya después chicos. Lo que voy a hacer. Aquí está. Y la verdad. Les doy una cosa. Pesa. No sé por qué. Si está tan delgadita. Y todo. A lo mejor es la tela. No sé qué sea. Pero pesa. Bueno chicos. Nos vemos más adelante. En cuanto me lleguen más cosas. Voy a seguir grabando. Para que no se me junte todo. Al momento de grabar todo. Y pueda yo empezar a usar ya mis regalos. Porque no he podido usar nada. Porque primero quería que se los. Bueno. Mostrárselos a ustedes. Y pues bueno chicos. Ahora sí se cuidan. Nos vemos. En los próximos. Próximos días. Pues hola chicos. Ya estamos a otro día. Acabo de regresar. De clases. Este. Vengo entrando. Hace un frío chicos. O sea de verdad. Que hace demasiado frío. Pues bueno. Después del video. Que ya grabé. Hace. Creo que un día. Dos días. Algo así. Creo que dos días. Me acaba de llegar el paquete. De otro regalo. Que estaba yo esperando chicos. Aquí está. Era el paquete que yo pensé. Que venía en la caja. Pero no. Me equivoqué. Era otro paquete. Pero bueno. Ese también me lo mandaron. Chicos. Es que me habían avisado. Que me iba a llegar. Desde cuándo. Es otro regalo. Vamos a abrirlo. La verdad. Estoy muy contenta. Este me lo. Me avisaron. Que me lo compraron. Y que me lo iban a regalar. Miren chicos. Es esto. Aquí está. Y vamos a ver. Oh my God. Este está hermoso. Vean lo único que es. Re desesperada yo. De un caos. Miren chicos. Ah miren. Aquí está. Miren lo bonita que es. Es una Kipling. Miren chicos. Vean. Aquí está. Miren. Wow. Ven la serie. De Netflix. Que se llama. Emily en París. Ah me encanta esa serie. O sea de verdad. Que he visto todo. Creo que van dos temporadas. ¿No? O tres. Algo así. No puede ser. Está hermosa. Esta bolsa. Es de Kipling. Aquí está. Miren. Kipling. Está. Miren. Emily en París. Kipling. Está hermoso el color chicos. Y siento que es el tamaño perfecto. Vean. Viene toda cerrada. Oh. Me encantó mi regalo. Ahorita les voy a hablar para agradecerle a la persona que me lo regaló. Ya saben que todos los regalos ahorita que he abierto son por parte de mi familia. Entonces. La verdad me encantó chicos. Vean lo bonita que es. Está hermosa chicos. La verdad. Esto está hermoso. El color me encanta. O sea como que. Ahorita tengo mi reloj como lila. Moradito. Ahorita creo que voy a empezar a usar esta. Está hermosa chicos. Me encantó. Estoy súper contenta. Esto me encantó. Muchas gracias a la persona que me lo regaló. Gracias. Y pues bueno chicos. Nos vemos. Aquí tenemos este paquete. Vean bien este. Bien sellado. Está con ese. Para que no se rompan. Es la primera vez chicos que tengo una taza. De acuario. De mi signo. Nunca había tenido una. Y miren lo bonita que es. O sea de verdad que me gustó mucho. Como está chicos. Vean lo bella. Lo bella que es esta taza. Ahí dice acuarios. Ahí está. Está hermosa. Les digo. Me la acaban de mandar. En esta mega cajota. Totota gigantesca. No. Y les agradezco porque la verdad miren. Si cuidan mucho eso de cuidar los paquetes. La verdad es una mega cajota. Así. Lo volteo. Era una mega cajota para esa mega chiquita tacita. También me llegaron dos bolsas más de victoria. Así que ya se las abro. Pero miren chicos. Entonces ahorita vengo. Voy a sacar esto. Y ahorita. Estoy abriendo. Y hay. Y ya. Ah ok. Ya vi que es esto. Ok. Esto. Esto es un paquete chicos. Este es un paquete chicos que yo me compré. No te les voy a decir que no se me quedan. Ok. Ahí te vamos a ver. Creo que en este paquete hay más como cosas de promoción. Ahí está. Eso es todo lo que hay en este paquete. Vamos a poner ahí la bolsa. Pues bueno. En este yo me lo. Este yo. Este yo lo encargué. Este nadie me lo regaló chicos. Estas son cosas de promociones. De 20% en algunas fechas de sprint. Entonces estas las vamos a guardar para después. Y bueno. Lo que me gustó de este. Acá falta otro paquete que me falta abrir. Ahorita lo abrimos. Primero empezamos con esto. Ok. Por lo de Valentine's. O sea lo de San Valentín. En Victoria's Secret chicos. En la compra de una cantidad específica. Este te regalaban esta bolsa. Entonces era gratis. Solamente fue por tiempo. La tuvieron por pocos días esta promoción. O creo que por uno o dos días. Ya no recuerdo exactamente. Pero bueno. Me hice un encargo de acuerdo a la cantidad. Y no me acuerdo si eran la cantidad de 80 dólares. Algo así. O 70 dólares. Ya no me acuerdo. Pero era algo así. Entonces yo me encargué estos bras. Que me encantaron. O sea. Vean lo bonito que son los colores. O sea. Nunca en mi vida había tenido un color así medio loco. La verdad me gustó mucho el lila. Con el rosadito. Así tan bonito. Entonces me pedí este chicos. Y me pedí este también. Que es otro bras. Ese con una mano no se puede hacer todo. Pero miren. Aquí está. Aquí está la paletita de corazón en medio. Está súper bonito. Es transparentito. La verdad está súper bonito chicos. Estos dos bras son como. Estos dos bras son como una colección. Que venían varios colores juntos. O sea sobre juntos. Entonces son casi iguales. Entonces ese y ahí está. Son dos. Así es de grande la bolsa. Aquí está. Victoria's Secret. Aquí está. Miren. Su precio normal de esta bolsa. Normalmente la venden ellos para 49 dólares. Lo que también vi que se hace. Es que se puede guardar en un corazón. Por eso tiene este cierre. Entonces esto se guarda atrás del corazón. Se dobla atrás del corazón. Y queda nada más este corazoncito cerrado. O sea no parece bolsa. Como si uno la quiere llevar en tu bolsa. No sé. Aquí está. Ya quité la bolsa. Ya la puse allá. Ya está todo lo que llega. Ya saben de todo lo que pedí. Acá están las tijeras con las que estoy abriendo todo. Aquí está lo que ordené. Oh Dios mío. Esto cuando salió en la tienda. Y yo lo quise comprar. No había de mi talla. Ya normalmente había tallas muy grandes. Y yo soy normalmente talla mediana. Y ven chicos. Aquí está. Aquí se los pongo. Es de manga larga. La tela es súper suave. Si se dan cuenta. Tiene hasta abajo. O sea es totalmente hasta abajo. Es como un mameluco. Dense cuenta. Ahí está. La tela es súper suave. Les comentaba que yo me compré una pijama. En Victoria también. De corazones. Y es gris muy bonita. Tiene corazones así como rojos preciosos. Así como en algunas partes. Y la verdad es la misma tela. Y lo que me gustó. Es que está súper suavecita chicos. No saben lo calientita que es. Y lo rico que es dormir con estas. Falta que ya lo saqué. Este no tiene nada diferente. Más los colores. Que la verdad sí me gustaron un montón. Estos dos colores juntos. Y este negro que me mató. O sea de verdad que me gustó mucho lo de la paletita. Este fue mi pedido que yo hice. Y me regalaron esta bolsa chicos. Eso es todo por el día de hoy. Y luego nos vemos. Miren chicos como quedó. Efectivamente cierra. Como la mitad de un corazón. Y tú eres así crees la bolsa. Para que vean que sí es cierto. Pues bueno chicos. Ahora sí para terminar por fin este video. Porque les digo que por una a otra cosa. No puedo terminar. Y no puedo terminar. Disculpen las fachas. Acabo de regresar. Tuve clases en la mañana. Estoy entrando apenas. Ya nada más traigo mi cabecito. Hoy hacía muchísimo muchísimo frío. Entonces fue como ando de pants. Nada más me agarré una media cola. Y ando así. Pero bueno. Vamos a empezar. Voy a enseñarles. Estoy en esta zona. Porque muchas de mis amigas en mis regalos. Me regalaron tazas. Entonces quería estar aquí con ustedes. Para enseñarles qué tipo de tazas me regalaron. Por eso estoy aquí. Pero bueno. Empezamos con la primera taza. Empezamos con esta. Que es una de. Está increíble. Vean lo bonita que está chicos. Ay la amo. Me encanta. La verdad me encanta mucho. Está súper súper bonita. Pues bueno. Esta es una de las tazas que me regalaron mi cumpleaños. Aquí la voy a poner. Para que no hagamos un caos aquí. Esta también chicos. Vean lo bonita que está. Es un perro salchicha. Como mis perros que tengo. Viene en azul. Está súper súper bonita también. Vean los colores. Lo que me encanta es la combinación de colores que tiene. Está preciosa. También me regalaron esta chicos. Que es como si fuera una hoja. Si se dan cuenta. Miren lo bonita y detallada que está. Adentro está como un poquito más verde. Y viene con su plato. O sea amé. Este conjunto así. Está hermoso chicos. Bueno. También me regalaron esta chicos. Que es como es transparente. Igual como para látex y cosas así. O para cualquier cosa de bebida. Té. No importa. Pues bueno. Esta está bien bonita. Porque si se dan cuenta. Los colores son como doradones. Y el cristal no es como transparente. Transparente es como si se dan cuenta. Que es como tornasol. Esta la verdad es súper bonita. Me encantó. Es la primera taza que tengo como de hongos. La verdad nunca había tenido una de estas. También tengo esta que me regalaron chicos. Miren lo bonita. Lo bonita que es. Acá dice que oficialmente eres asombrosa. O sea así está. Así es por afuera. Y por dentro es azul marino. Está bien bien bonita. Me encanta lo que dice. O sea de verdad que me fascina mucho. También me regalaron esta de Soso. Me imagino también plógico. También pasó que el 14 fue el mes de febrero. Disculpen mis fachas. Les digo tengo un caos aquí. Pero bueno. Me regalaron esta de Soso chicos. Entonces vean lo bonita. Lo bonita que se ve. Está muy muy bonita también esta. Es así nada más es. Con un besito. Está como sobresalido. Si se dan cuenta. Está precioso. También me regalaron esta chicos. Que está aquí. Que es también otra de. Si se dan cuenta. Vean lo bonito. Esto es dorado totalmente. Tienen como un gusanito con hojitas a un lado. Me mató también esta taza muchísimo. Vean lo padre. Lo padre que está chicos. Espérenme un segundo. Porque tengo que seguir guardando estas que ya tengo aquí. Y seguir. Bueno chicos. Ahora sí continuamos. Ya guardé todo aquí. Mi relajito que tenía aquí. De tazas. Y bueno. Esta es otra taza también que me regalaron chicos. Se dan cuenta. También tiene una brillita leve. Como doradita. Está hermosa. Vean lo bonita que está. Me encanta. Con mi letra D. Me fascina. También chicos. Me regalaron esta taza. De taza de baño. No puede ser. O sea. Me encanta. Aparte de que está gigante. Gigante. La voy a usar más que nada como para cereal. O algo así. Porque me encantó. Esta tazotota chicos. Vean lo bonita que está. O sea. Lo detallado. Que está el baño. Me encantó. Me encantó. También esta chicos. Vean lo que bonito está esto. Miren. Ay. Amo eso. También me encanta el color. Pues bueno chicos. Creo. Creo. Que no me falta ninguna de las tazas. Ah. También me regalaron otros vasos. Que aquí están. Permiso. Los seguimos con los vasos. Que me dieron. Ven que aquí está. Bueno. Aquí en Estados Unidos. Está como que la. El furor así exagerado. De los vasos. Que son como para agua. Y cosas así. Frías. O no sé. Que se llaman Stanley. Entonces. En específico. Los que son Stanley por Starbucks. Entonces. Estos vasos. La verdad. Aquí en Estados Unidos. Se agotan. O sea. La gente forma chicos. Filas. Horriblemente feas. Para agarrar un vaso de estos. Este salió en México. Este color. Está precioso. Vean Stanley por Starbucks. Este me lo regaló mi prima. Que me vino. A visitar de México. Me encantó mi vaso. Ahorita tengo aquí agüita. Porque estoy tomando cafecito. Y me gusta también tomar agua. Pero bueno chicos. Aquí está. Este es uno de los vasos. Que me trajeron regalados. También este. Que vean. Todavía sigue nuevo. Que también es de la marca Stanley. En color rosa. Está bello. Todavía no le quito. Ni siquiera la etiqueta de los nuevos chicos. Lo tengo guardadito. Está nuevecito. Me gustó mucho el tono. Con plata. Está bellísimo. Y también este. Este también es de Stanley. Por eso. Es algo que es más grande. Es de 40 onzas. El otro chiquito es de 30. Los que salen en México. Normalmente salen de 30. Entonces. Aquí está chicos. Vean. Están este. Supuestamente viene de Tailandia. También chicos. Entonces la verdad. Estoy muy contenta por mis vasos. También recibí chicos. Este. Unas bolsas. Recibí plantas. Ahorita les voy a mostrar mis plantas. Que también me regalaron mis amigas. Que me encantaron. Porque una. De las plantitas. Es como artificial. Y esa la tengo en mi baño. Para que. No. Como que. Se vea bonito. Se vea bonito. Pero que uno no esté regándola. Acá está. Una canasta. Entonces les voy a mostrar. Que es como de metal. Pero ahí. Es este. Miren. Ahorita les voy a enseñar. Acá tengo ahorita normalmente. Aguacates. Miren. Este es totalmente de metal. Así viene mi canastita. Tengo mis aguacatitos. Porque me gusta que se pongan así. Y ya luego los meto al refrigerador. Para que no se pierdan. Y aguanten un poquito más. Pues bueno. Esta venía. Con una botella de vino. Que es este. La rosa. Una estela rosa. De frutos rojos. Venía una cobijita. Que ahorita se las voy a mostrar también. Venía una vela. Que tengo en mi baño. Venía un este. Un screw. Que es para. Esa crema que uno ocupa. Para exfoliar el cuerpo. Y venía una bomba. Que también la tengo en mi baño. Ahorita se las voy a mostrar. O sea. Venía un paquete como de cosas. En esta charola. Que me encantó. Ahorita yo la estoy ocupando. Aquí en mi cocina. Para mis aguacates. Y bueno. Ahorita les voy a mostrar. En este momento. Las plantas naturales. Porque esas las saqué. Como son plantas de sombra. Las tengo aquí en mi patiecito. Espérame tantito. Aquí están. Miren. Esto también me la regalaron. Miren lo bonita. Así como me la dieron. Así la tengo. Vean. Está bien. Está bien bonita. Supuestamente no son plantas. Que sean de sol. Entonces acá las tengo en la sombra. Porque acá hay techo. Si se dan cuenta. Acá hay techo. Entonces aquí la tengo. Esta es una. Y esta es otra. Que miren lo bonita que está. Esta tiene. Esta es muy extraña. Porque. Vean. Es como roja. Por atrás. Y verde por enfrente. Está muy bonito. Los colores. Me encantó. Lo verde así. De las manchas. De las hojas. Ya vieron. Está muy extraña. Pero muy bonita. Igual. Así me la regalaron. Así la tengo chicos. Y también me regalaron. Un peluche. Muy bonito. Y otra vez viene al cuarto de mi hija. Les voy a explicar. El por. El por qué. De que estoy aquí. En el cuarto de mi hija. Bueno. A mí les digo. Me regalaron este peluche. Que está hermoso. Hermoso. Que está aquí. Está bien bonito. Y yo me dormía. Con este peluche. Porque está súper mega suave. Son de los que acá se le mete la mano. Y lo abrazas. Y te duermes súper cómoda. Súper súper cómoda. Vean lo bonito que está. Ese también me lo regalaron chicos. Pero mi hija le encantó. Le encantó. Y nada más. Lo tuve. Cuatro días en mi casa. Desde mi fiesta. Y luego ya. Este. Me lo pidió prestado. Que para dormir. Entonces ya van dos días. Que se lo presto. Pero bueno. Es mi hija. Yo sé que sí me lo va a regresar. Espero. Pero está en su cuarto. Por eso tuvimos que venir aquí. A su recámara. Y ahorita les voy a ver. Bueno chicos. Ahora estamos en mi cuarto. ¿Se acuerdan de la bandejita de metal? Pues bueno. Esa venía. Esta cobijita. Como dobladita. Está súper. Súper. Mega. Suave. Me encanta. La suavidad. De esta cobija. Vean lo bonita que está. Bueno. Venía esta cobija. Y ahora sí. Vamos a mi baño. Vamos a mi baño. Para que vean. La vela que me regalan. Tengo mis cosas. Esta ya la prendí ahorita. Mira. Está recién prendida. Apenas la prendí una vez. Es de mango con coco. Aquí está. Esta vela me la regalaron. Tiene su tapa. Ahorita les enseño. Porque acá la tienen mi tina. Tiene su tapa. Dorada. Naranja. Dorada. Que va tapadita la vela. Y también me regalaron. El que les digo. Que es exfoliante. Para el cuerpo. Igual. Vean. Esto también está. Huele riquísimo. Del mismo olor. Y también. Me regalaron esta bomba. Esta bomba de aquí. Que es para la ducha. A ver. Que se llena de agua. Se pone. Y como que se deshace. Entonces. Esta también me la regalaron. Esto todo. Junto con una botella de vino. Es lo que venía. Todo. Absolutamente todo. Hasta de metal. Eso venía completo. En un regalo. Creo chicos. Que eso es todo. Lo de mis regalos. Que creo que ya les enseñé. Casi todo. Creo que sí. Ah. Y mi esposo me regaló unos tenis. Que en este momento. Los tengo puestos. Chicos. Estos son mis tenis. Son adidas. Están increíbles. Y así vienen. Me encanta. Porque son mega. 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 Cómodos. Les digo. Son adidas. Venían en esta caja. Que está aquí. Aquí todavía tengo mi caja. Pero en sí. Estos son mis tenis. Y son mega. Mega ricos. Y bueno. Ahorita les sigo enseñando. Que todo. Me falta otra cosa. Aquí seguimos en mi cuarto. No. No pasamos de aquí. Pues bueno. También me regalaron este. Chicos. Que es para guardar tus alhajas. Como para viaje. O para tenerlas aquí. Junto a ti. Yo ya guardé algunas cositas. Si se dan cuenta. Tiene como dos. Dos cierres aquí. Y es a donde uno. Las abre. Y guarda. Anillos. O sea. Tiene como cosas para anillos. Para meter los anillos. Pulseras. Collares. De todo. O sea. La verdad. Está súper bonita esta. También me regalaron. Dos de estos. Uno en tono rosa. Pero creo que uno ya lo traigo en mi bolsa. Y este es el otro tono. Que es un labial. También me regalaron esta. Que es una paleta. Aquí está. De tu. De la marca Too Faced. Aquí está. Y están bien bonitos los tonos. Porque son tonos. Como. Como cálidos. Totalmente cálidos. Están bien bonitos. Ah. Y también me regalaron. Creo que estos sí se los mostré. Esta pulsera de Dot. Que por cierto. Hoy se me olvidó ponérmela. Aquí está. Ya la instalé a mi teléfono. Absolutamente todo. Es en color. Voy a poner aquí. Aquí tantito mi teléfono. Disculpen. Miren las fachas que tengo. También me regalaron este collar. Que es bonito chicos. Vean lo bonito que está este collar. Aquí está. Vean qué bonito está este collar. También por cierto. El collar que traigo puesto aquí. Este collar chicos. Si se dan cuenta. Trae una de. Trae como una agarraderita así. Y además chicos. Tiene otros dos. Déjenme buscar. Otros dos dijes. O sea. Es este para que uno lo pueda cambiar por otras de. Para que vean cómo tengo todo aquí ya organizado. Esto todo es lo que tengo. Lo que uso casi a diario. Sí. Acá no he puesto nada. Si se dan cuenta. Acá no metí los dijes. No. Miren. Si se dan cuenta. Tarjetas así como todo bien organizadito. Me dieron claro. Tarjetas también me regalaron. Tarjetas con pensamientos muy, muy hermosos. Muy hermosos. También recibí una tarjeta de Marshall y de y que podía yo comprar en Marshall, en Ross, en varias tiendas como de crédito. No. Sí, no. Crédito o débito o algo así. Pero bueno, unas tarjetas y también recibí de restaurantes, de panera y cosas así. Estuve recibiendo. Te digo, acá tengo todas mis cartas que estuve recibiendo y me falta, le digo, encontrar los. Ah, miren, aquí están los dijes. Acá lo tengo en este. Ok. Aquí están las otras Ds que le digo que venían como en un conjunto de este, de este dije. Que este es otra D que viene así. Miren, aquí se los muestro. Bueno, es una D que tiene como una piedrita chiquitita ahí. Y este es el otro, dije, que también viene en el 3. Aquí está. Otra D en otros tonos. La verdad está muy bonito porque esto se va intercambiando 100% aquí. Se ven padrísimos. Entonces, esos ya los tengo aquí guardaditos. Y pues bueno, chicos, creo, creo. Porque les digo que de momento... Ah, esa... No les digo. De momento salen como cosas diferentes que uno se acuerda y dice... Dios mío, faltaba esta. Me regalaron también esta vela. Ah, huele riquísimo. Vean, vean. O sea, está nuevecita. Está súper, súper bonita. Esta es tierra porque junto con este regalo... Si se dan cuenta es como tierrecita. Perdón. Este regalo me lo dieron y venía con una taza, una maceta adentro que ya también ya la tengo. Y se me olvidó enseñárselas también. Una taza y una maceta que también me regalaron. Venía con esta vela y venía... Y ya me acordé... Les digo, es que siguen saliendo cosas. Siguen saliendo cosas y no puede ser. Bueno, aquí está. Vean esta plantita. Vean esta plantita. Esta plantita es natural en forma de corazón. No lo puedo creer. Es tierra natural. Vean lo bonita que está esta hoja. La amo. Me encanta. Me regalaron también esta libreta junto con la vela. Esta libreta, si se dan cuenta, está súper bonita. Me encantan los cactus. Venía con este lapicero de cactus que también está hermoso. Y venía con estos separadores para los libros increíbles de cactus. Se dan cuenta todo de cactus. No puedo creer. Venían con una taza y con una macetita de más. Entonces les digo, chicos, creo que hasta ahorita es todo. O sea, de verdad que es que de momento salen cosas y digo, ¡Chin! Se me olvidó meter esta cosa y es cuando por eso grabo por pedazos. Pero creo que es todo, chicos. Creo que es todo lo que recibí de mi cumpleaños. Y pues bueno, chicos, creo que este video sí lo voy a dividir solamente en regalos, en un poquito de fiesta, en reuniones. Porque sí se estaba... Estaba yo tratando de editar y se estaba haciendo gigante como de hora y media el video. Y pues como que no, tampoco los quiero aburrir. También me regalaron un libro que anda por ahí. Creo que mi hija me lo pidió prestado y se lo llevó algo así. ¡Ah! Les digo. Poleas para hacer ejercicio. Aquí están estas poleas para hacer ejercicio, que es de la marca Bala. Así se llaman, Bala. Y son, ya sea que uno las quiera, son de dos... Es como de un kilo esto. Había de colores, pero qué bueno porque me encanta el rosado también. Entonces me la regalaron en tono rosa porque he visto otros colores. Miren, acá dice la marca Bala. Pesan exactamente un kilo. Y estas son como para ponerlas en los tobillos y en las muñecas. Me gustó mucho. Vienen así. Me llegaron encajadas. Esta es su caja, o sea, original. Aquí está. Les digo, como me acaban de llegar y todo eso el día de mi cumpleaños, pues ya las abría y dejé todas las cajas. Un caos. Que tengo que organizar todo esto. Creo que eso ya es todo por los regalos que recibí. La verdad, de momento les digo, me salen y me salen de que ya organicé todo. Estuve, pues, guardando cosas y ya usando algunas cosas también, como los tenis que ahorita vieron. Pero la verdad, chicos, pues bueno, que espero que ya no salgan alguna otra cosa. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado todo, chicos. Ya sé que esto lo voy a organizar. Les digo, lo voy a dividir. Yo creo que en dos pedazos. El video, tres pedazos. No sé, no estoy segura, pero sí estaba muy, muy largo. Pues bueno, chicos, saben que los quiero mucho. Les mando muchísimos, muchísimos besos. De verdad, gracias por verme, por estar conmigo. Si todavía no eres parte de mi pequeñita familia, por favor, suscríbete, da manita arriba, ya sabes. Activa tu campanita para que te avisen cuando suba otro video, chicos. Se cuidan mucho. Los quiero mucho. Abracen a sus papás, porque eso sí, nunca se les debe de fallar ni olvidar abrazar a sus papás. Se cuidan, los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.